¡Eh! 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 ¡Muy bien señores! Yo les quiero así contar Con muchísima emoción, donde nació mi canto Chispato era la piano bajo y acordeón Así tocaba de olor, ritmo de cuartetazo El pibe perro, por los pueblos rolan Y a cuarteto de oro Le dieron música, alegría, mi ciudad Soy de la universidad, de la alegría y el cantón Le dieron música, alegría, mi ciudad Soy de la universidad, Córdoba te quiero tanto Soy cordobés, me gusta el vino y la cor Y lo tomo sin sobra porque así pega más, pega más, pega más Soy cordobés y me gustan los bailes Me siento en el aire si tengo que cantar De la ciudad, de las mujeres más lindas El ferde de la vidra, madrugana sin pan Soy cordobés y ando sin documento Porque llevo el acento de Córdoba capital Soy cordobés, me gusta el vino y la joda Y lo tomo sin sobra porque así pega más, pega más, pega más Soy cordobés y me gustan los bailes Me siento en el aire si tengo que cantar Soy de la ciudad, de las mujeres más lindas Del ferde de la vida, madrugada sin pan Soy cordobés y ando sin documento Porque llevo el acento de Córdoba capital Como creyente yo le doy gracias a Dios por esta bendición Que en la sangre llevamos Es todo el año tunga tunga de mejor Es nuestro rock and roll Soy de la ciudad, de las mujeres más lindas Soy cordobés y me gustan los bailes Me siento en el aire si tengo que cantar Soy de alta Córdoba, donde está la gloria O en jardines pinosa, talleres, tú lo ves Y si quieres yo te llevo para el verde Y donde están los celestes Mi pirata cordobés De la ciudad, de las mujeres más lindas Del ferde de la vida, madrugada sin pan Soy cordobés y no me importa si es gorda Como el arco de Córdoba la quiero para bailar Soy cordobés y me gusta el digno y la joda Y yo todo sin sol Y así pega más, pega más, pega más Soy cordobés y me gustan los bailes Me siento en el aire si tengo que cantar De la ciudad, de las mujeres más lindas Del ferde de la vida, madrugada sin pan Soy cordobés y ando sin documento Porque llevo el acento El acento lo llevo como una marca registrada De... De Córdoba Capita El orgullo de ser con los bisicuanteteros Hasta lo fuego ¡Ey! 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 ¡Buenos! Gracias por ver el video.